Lugar equivocado, momento preciso Y los buenos recuerdos se fueron al olvido Imposible regalar una emoción para brindarla Con el paso de la vida al final las cosas cambian Así que di adiós y sal de aquí Haz las maletas sin desaparecer Espero que tengas sitio donde ir Porque aquí no puedes volver Así que di adiós Lugar equivocado, momento preciso Y los buenos recuerdos se fueron al olvido Imposible regalar una emoción para brindarla Con el paso de la vida al final las cosas cambian Ahora sé que tal vez no hay brazo a torcer Que la huida sea volver a mi hogar Para ser esta vez quien no debí ser Y que no habrá otra oportunidad Ahora lo sé Aun cuando creías que él era distinto El deseo hizo perder el efecto curativo Lamenta esa emoción que tenía de su amada Y dijo temor por sentirse deseará Así que di adiós y sal de aquí Haz las maletas y desaparecer Espero que tengas sitio donde ir Porque aquí no puedes volver Así que di adiós Ahora sé que tal vez no hay brazo a torcer Que la huida sea volver a mi hogar Para ser esta vez quien no debí ser Y que no habrá otra oportunidad Ahora sé que tal vez no hay brazo a torcer Que la huida sea volver a mi hogar Para ser esta vez quien no debí ser Y que no habrá otra oportunidad Ahora lo sé Que la huida sea volver a mi hogar Y que no habrá otra oportunidad Que la huida sea volver a mi hogar Que la huida sea volver a mi hogar Y que no habrá otra oportunidad Y que no habrá otra oportunidad Que la huida sea volver a mi hogar Y que no habrá otra oportunidad